Más importante Más importante Más importante No intento convencer a ti, pero no intento contrarre lo que te diré No sé qué es lo que te vienes No intento convencer a ti, pero no intento convencer a ti No intento convencer a ti No te supongo que no te esperaje Tienes a todo mal que eres Yo te espluño Yo te espluño Yo te espluño Te daré sufrir La, da, 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 da Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 Gracias.